En nuestro mes aniversario estamos organizando esta carrera pedestre, que tiene un recorrido de cuatro kilómetros, que ha partido de la facultad, desde los predios de la facultad, y va a terminar y concluir también ahí, ¿no? Felicitar a todos los chicos que se han inscrito y están participando, como así también al señor rector, subrogante en este caso, que también está participando, a algunos docentes y a la mayoría de los estudiantes. Una trayectoria bastante importante en la Facultad de Odontología a lo largo de sus 65 años, y estamos en ese camino, ¿no?, de retomar ese prestigio, que muy bien ganado lo tiene la facultad, y esta también, esta es una actividad muy importante, la actividad deportiva, es parte de la formación del estudiante, nosotros siempre resaltamos este tipo de actividades. Participamos en esta carrera también, juntamente con estudiantes, docentes, personas administrativas, ¿no? Todos con incomodación de la facultad, y realmente es muy lindo, ¿no?, empezar la mañana haciendo deporte, así que estamos muy contentos. Desde la carrera estuvo muy buena, mucho participando. Muy competitiva, ¿no? Sí, muy competitiva, hubo mucho por mí detrás, tuve que esforzarme mucho, ahora puedes sacar al primer lugar. Mi nombre es Joel Carvezo Paz, tengo 20 años, y soy en tres días. Quería correr siempre, aunque no tan preparado, pero quería acompañar a los estudiantes de la Facultad de Odontología, por el aniversario, y una alegría de correr en esta carrera. La competencia es un poco dura, ¿no?, y bonita, ¿no?, la actividad que se ha realizado en la facultad para inspirar al deporte, ¿no?, a los estudiantes. Hemos visto realmente con mucho orgullo y mucha satisfacción a nuestros docentes, a nuestra autoridad universitaria, al licenciado Jaime Condori, a los docentes de la Facultad de Odontología, y también a los estudiantes. Realmente ese tipo de actividades promueven una buena salud física, realmente ayuda en la integración de nuestra comunidad universitaria.